Patito Piquing, Patito Piquing Ven a conocerlo hoy, no hallarás en Healy Hall A su manera quiere actuar, este día hay que aprovechar Patito Piquing, Patito Piquing H.S. Wombat lista es, obras de arte puedo hacer Chumkins es genial también, computación entiendo bien Patito Piquing, Patito Piquing Miren bien es Gilibad, el helicóptero es genial ¡Hay que volar! ¡Navegar! ¡El dado amigo un dado bailo! Patito Piquing, Patito Piquing